Música Es un festival, música junto al mar Festival, que niña del mar Festival 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 Así es, yo quiero invitar, maestro, por favor, venga, venga, venga un segundo a conversar con nosotros Eso, yo les quiero contar que el maestro Saavedra llegó cuando tenía 21 años, hace 38 años aproximadamente, el año 71 Ha estado, pero oiga, usted ha sido testigo presencial de cosas muy entretenidas que han pasado en esta escena Yo recordaba el tema de Julio Iglesias, usted estaba acá, ¿sí o no? Yo creo que es hora de empezar a escribir un libro, yo creo ¿Sí? ¿Verdad? De muchas páginas De toda la historia, de todos los chascarros y todas las vivencias de este festival Oye, Sole, ¿cuándo dijo el Puma? Sí, ¿qué dijo el Puma? A ver si lo decimos todos, sacó en el año 1988 Una frase célebre para todos nosotros A veces hay que escuchar la voz del pueblo, maestro, ¿fue un momento tenso? Demasiado tenso diría yo Y los músicos del Puma no me seguían, yo marcaba, marcaba y no tocaban Fueron más de 15 minutos aproximadamente que la gente pedía y pedía y pedía Antorcha y Gaviota en ese tiempo Yo creo que ha sido el momento más tenso del festival en todos estos años que yo he estado acá Que son ya 38, gracias a Dios 38 años Le queremos dar un aplauso grande y cariñoso a este hombre A este pequeño gigante que nos ha entregado tan bonitos momentos A su orquesta, a su coro, a todos ustedes, nuestro cariño Muy bien, pero esta noche tenemos un recorrido maravilloso porque vamos a ser testigos de un romance eterno Del ruiseñor de Linares Rafael va a estar con nosotros en este escenario Y además la Quinta Vergara completa se va a teñir de blanco Porque vamos a tener el humor, la ironía, la picardía de Bombo Fica en un ratito más Pero tenemos música joven también ¿A quiénes están esperando? ¿A la guitarra de Lolo? Estaremos por cierto con Miranda Por ahora partimos a una pausa comercial Y ya regresamos A Viñas 2010